Todos los años millones de consumidores tenemos una cita que creemos ineludible, el Black Friday. Aunque no nos guste admitirlo, se trata de un evento comercial que nos viene impuesto y que aceptamos sin pensarlo demasiado. El Black Friday tiene su origen en Estados Unidos y se ha extendido a otros países por un motivo obvio, las ventas aumentan, los comercios ganan más dinero. Pero este evento no solo beneficia a vendedores, como es lógico, para los compradores también supone una oportunidad para encontrar buenos productos a precios reducidos. Eso sí, no es oro todo lo que reluce y es importante saber comprar. Aquí te comparto unos consejos de la Organización de Consumidores y Usuarios, la OCU, para tener éxito en el Black Friday. Primero, comparar es ahorrar. Por muy grande que sea el descuento que aparezca junto al producto, procura compararlo con otra oferta, ya que no siempre el primer descuento que ves es el mejor o el que más te conviene. Segundo, mira el descuento real. Junto al precio de oferta tiene que estar el precio original o el porcentaje de la rebaja, o las dos cosas. Tercero, exige tus garantías. En rebajas, las garantías son las mismas de siempre. Normalmente las tiendas no están obligadas a devolverte nada, a no ser que tengan algo previsto en sus políticas de devolución. Eso sí, si el producto está defectuoso, la devolución del dinero es obligatoria. Cuarto, rebajas y calidad han de ir de la mano. La rebaja ha de ser en el precio, no en la calidad. Comprueba que la calidad del producto es la misma tanto en rebajas como fuera de ellas. Quinto, condiciones de pago claras. En rebajas, una tienda puede aplicar condiciones especiales, como no aceptar el pago con tarjeta o alterar la política de devoluciones. Pero en este caso debe estar anunciado clara y visiblemente para que todos los clientes lo vean. Sexto, guarda el ticket o factura. Si más tarde tienes que reclamar, te será necesario. Séptimo, tienes derecho a la hoja de reclamaciones. En países como España, por ejemplo, el comercio está obligado a dártelas y lápides. Debes rellenarla en tres copias. Una para ti, otra para el establecimiento y una tercera que deberás presentar en la oficina de consumo. Recuerda llevarte tus copias después de rellenarlas. Octavo, en las compras online tienes 14 días para arrepentirte y devolver el producto sin dar explicaciones. Ten esto en cuenta y también evita hacer transferencias bancarias si no te fías plenamente del vendedor. Noveno, haz una lista. Las compras impulsivas nunca fueron buenas. Así que piensa y compara. Número 10. Asociate. Estudia la posibilidad de formar parte de clubes de compra o asociaciones que te den ventajas especiales al comprar determinados productos. Espero que este vídeo te sirva para comprar mejor, adquirir productos de calidad y ahorrarte dinero con ello. Si te ha gustado, dale al like y compártelo con alguien a quien le puede interesar ver antes de comprar. Y déjame un comentario, ¿qué experiencia has tenido en anteriores ediciones del Black Friday? Un saludo y hasta el próximo vídeo. Gracias por ver el video.